¡Eso! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la pista con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve, así, así Al ritmo que le toque, así, así Ella baila de todo, nunca viene su trote Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca viene su trote Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, hey, hey, hey Y el grito de las mujeres solteras Así, así, así nos va Con un carácter y soy a una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Su marido dice, yo no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la pista con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te podrá igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te podrá igualar Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca viene su trote Están cansados No se escucha nada Están cansados ¿Dónde están los que se van a quedar carreteando Hasta las dos de la mañana esta noche? ¿Los que se van a quedar hasta las tres de la mañana? ¿Dónde están? ¿Los que se van a quedar hasta las cinco de la mañana? Y atención, ¿dónde están? ¿Los que no van a llegar a su casa esta noche? ¡Ey, ey, ey! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! Oye, oye, vean ¿Y dónde está? La pregunta del millón ¿Dónde está? El grupo más desordenado de la noche ¡Ey, ey! ¡Solta, solta, solta! Y un grito, un grito ¡Y seguimos, seguimos!